Mache, secretario, bueno, este gran operativo que se montó en la zona de Ullón, de Villa Atacú, bueno, finalmente un final inesperado, ¿no? Sí, lamentablemente la noticia es que apareció el cuerpo sin vida de este hombre que ayer se extravió tratando de socorrer a su hijo, al hijo de su pareja, y bueno, lamentablemente después de todo, hubo una noche de búsqueda y una operación donde participaba bomberos de la policía de San Juan, la división náutica de bomberos, recursos energéticos de la provincia, náutica también de la Secretaría de Deporte de la provincia, en las primeras horas de la mañana, ya pasadas las nueve horas, un tiempo antes, pudo divisarse con un trabajo que también estaba Jeras allí, y bueno, se tuvo la noticia y la confirmación del fallecimiento. ¿Se sabe si el chico se estaba bañando en la canal o si se cayó? Y es el gran problema de siempre, ¿no? Creo que se bañan en zonas prohibidas, esta zona no está permitida para el baño, bueno, ayer todos sabemos la tarde que hubo de calor, y esto llevó a la imprudencia, una zona en donde el canal que viene desde la olla ingresa ya cuando pierde su situación de canalización y hormigonado, es mucha la corriente, ingresa ya al cauce del espejo del dique de Uyun y allí perdió el equilibrio.